El final explicado de Leave the World Behind ¿Qué causó el apocalipsis y qué le pasó a los animales? Y su intrigante vínculo con Barack Obama en la vida real. Dejar el mundo atrás podría ser más realista de lo que te imaginas. Barack y Michelle Obama fueron productores ejecutivos de la película. Y el ex presidente de Estados Unidos influyó en el guión, para que fuese lo más cercano posible a lo que podría pasar en la vida real en un escenario similar. El presidente Obama, con la experiencia que tiene, fue capaz de fundamentarme un poco sobre cómo podrían desarrollarse las cosas en la realidad. Incluso Julia Roberts, la estrella de Leave the World Behind, reveló otras de las contribuciones de Obama a la película. Por estas aportaciones, la gente piensa que los Obama quieren darnos una advertencia de lo que podría pasar en el futuro. ¿Será? Muchas personas no entendieron el final de Leave the World Behind. Según Rumana Lam, creador de la novela homónima en la que se basa la cinta, esa siempre fue la intención. Pues no es el tipo de historia en los que los protagonistas se abrazan y dicen todo va a estar bien. Para él, que la película acabase con Rose, viendo por fin el último capítulo de Friends. Es un recordatorio de que el arte es una especie de un cuento. Es decir, los productos culturales pueden funcionar como un escape mientras el mundo arde. Al final de cuentas, es una decisión personal involucrarse o no en el caos, o preferir ignorarlo para perseguir intereses personales. Además, el final de dejar el mundo atrás más que un mensaje es una advertencia. Así lo dijo el director de la cinta y aseguró que Barack Obama estaría de acuerdo con él. No deberíamos esperar hasta que ocurra la catástrofe. El trabajo comienza ahora. No es realmente una película con un mensaje, es más bien una reflexión sobre dónde nos encontramos como sociedad. Dejar el mundo atrás dejó muchas dudas. Como, ¿por qué los animales se comportaban tan extraño? En la radio del carro de Clay, se escucha una explicación que dice, Las consecuencias del ciberataque causaron un daño ambiental catastrófico, que impactó los patrones de migración animal. Esto queda más claro si se relaciona con el accidente del barco petrolero en la playa. Si hubo derrames de petróleo en los océanos que rodean Estados Unidos, es probable que este gran daño ambiental haya orillado a los animales a cambiar su comportamiento. Otra de las grandes preguntas que deja esta película de Netflix es, ¿Por qué se caen los aviones y se estrellan los carros y barcos? A resumidas cuentas, ¿cuál es la causa del apocalipsis? Ni en el libro original ni en la película se menciona, y esa siempre fue la intención. De acuerdo con Ruman Alam, el autor del libro, lo que da tanto miedo de la historia es que nadie sabe exactamente lo que está pasando. Se mencionan algunas opciones, pero cada personaje especula basándose en sus conocimientos y en sus experiencias de vida. Es exactamente eso lo que debe hacer el espectador, llenar los espacios en blanco sobre cómo se ve esa incertidumbre, y suponer si se trata de ciberataque, un acto de guerra, un desastre ambiental o simplemente un colapso del orden civil. ¿Y a ti, qué te pareció Leave the World Behind? ¿Piensas que un escenario similar podría pasar en la vida real? ¿O solo es una película? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like, y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de ciervo para saber que lo lograste. Esto fue muy pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.